Hola, buenas noches, bienvenidos a otro podcast con sonidos de camión, imposiblemente de lluvia, porque nos agarró la noche y nos pusimos a platicar, entonces estamos empezando a grabar. El tema de hoy es off-road. ¿Qué es off-road? ¿De acuerdo? ¿Listos todos con su información? ¿Cómo ese día? Sí, sí, estarán preparados el tema. Te vamos a hablar largo y tendido con ¿Qué es off-road? Este, nos sugirieron que debía ser el primero, pero pues estamos aprendiendo, entonces lo vamos a grabar en el número 12. Dani, cuéntanos, ¿para ti qué es el off-road? Bueno, yo creo que el off-road es una actividad que básicamente se centra en estar fuera de, no voy a decir la civilización, sino de a lo mejor ciudades, poblaciones, hasta podríamos decir fuera de lo cotidiano, ¿no? Es ya, ¿cómo decirlo? Explorar nuevos caminos. Básicamente yo creo que es todo lo que está fuera de lo urbanizado. ¿Fuera del road? Fuera del road. Ok. O sea, como explicarlo fácilmente, tienes tu camino de pavimento, junto tienes, no sé, a lo mejor tierra, bosque, así, te vas por lo que no esté fácil. Salir del camino. Salir del camino. Bueno, creo que, un poquito como dice Daniel, es, todas aquellas actividades de conducción de vehículos pueden ser, este, jeeps, de cuatro, de dos ruedas, de tres, etcétera, incluso, este, motos y demás, que implica estar fuera de los caminos, pues, digo, la traducción es tal cual, ¿no? Fuera de camino, este, y que represente un reto para el vehículo, ¿no? Porque, pues, irte a recorrer un camino de terracería donde pasa también la camionetita de 1970, toda estartalada, y pues, eso no tiene mucho chiste, ¿no? Claro. Eso yo creo. Doc. Pues, el off-road es, como dicen, fuera del camino, y es este, pero en vehículo. Bueno, entonces, salirse con tu vehículo fuera de los caminos normales o cotidianos, y eso es un, pues, se vuelve hasta una especie de estilo de vida, a lo mejor no diario, bueno, para gente de ciertos lados, y es un estilo de vida diario porque así viven, fuera del camino, pero sí es estar así fuera de, tanto fuera de, en caminos de tierra, o sea que, fuera del pavimento, en pocas palabras, y puedes meterte al campo, puedes meterte al bosque, puedes meterte a otros lados, y aprecias paisajes o lugares que normalmente la gente no llega en un auto normal, por eso también está el off-road, lo que es el 4x4, o otro tipo de vehículos, a lo mejor motocicletas de cross, todo eso. Ok. Pepe, ahí está tu... ¿Dónde está? Pues mira, Héctor, ya lo dijeron todo, no, no se trata de repetir lo mismo, pero sí, retomando lo que dijo Daniel y Gerge, es salir de lo cotidiano, salir de lo establecido, salir de la rutina, salir de la regla, ¿no? Cosa que te da el off-road, que no es seguir el mismo camino, si de repente estás en una playa y dices, ahora me quiero ir para allá o para acá, lo puedes hacer, ¿no? Entonces sí es parte del encanto, parte de la libertad, de no encasillarte un camino, ¿no? Sino hacer tu propio camino, hacer tu propia derecha, tu propia dirección, ¿no? Eso sería el off-road. Llámese coche, llámese moto, llámese bicicleta, lo que tú quieras, ¿no? Es salir de lo establecido y buscar tu libertad. Ok, pues, en mi caso, como dices, ¿no? Ya se aclararon como los conceptos básicos. En mi caso, me gustaría compartir la experiencia de para mí que es el off-road. Yo creo que tiene que ver, como decían, ¿no? Lo preestablecido y lo que yo decido cambiar sobre eso que ya me dijeron que tenía que ser. Y eso tiene que ver, yo creo que desde que el ser humano es ser humano, cómo comenzaban a caminar por, a hacer brecha, ¿no? O sea, a medida que van pasando por el pasto las civilizaciones, ya no crece. Se hace una brecha, entonces se marca por dónde deben ir las personas, ¿no? Históricamente. Entonces, como dice el Doc, hay quienes así toman el estilo de vida y dicen, ¿pero por qué me voy a ir siempre por ahí si de aquel lado se ve una colina más interesante? Quiero ver qué hay del otro lado de la colina, ¿no? Como dicen, oye, pero estoy en la playa y ahí no se marca la brecha. Aquí puedo ir por donde yo quiera y a la vez se traslada a un sentido de libertad, ¿no? De poder hacer lo que realmente quieres. Y en una sociedad, creo que hoy día, hablando un poco romántico y filosófico tal vez, en una sociedad donde a veces las personalidades ya se hacen de molde gracias a las redes sociales, el off-road te permite crear tu propio molde, ¿no? Porque a la vez tú puedes decir, es que yo voy a ser libre y voy a crear mi propio camino y no me voy a pegar a nada. O sea, sí, pero estás en una sociedad y necesitas también recorrer a veces ese camino para no perderte, ¿no? Pero te sacas ciertas licencias donde, ok, de aquí a Querétaro hay un camino, pero pues puedo recorrer el camino menos recorrido, porque para el día de hoy la mayoría de los lugares han sido pisados, ¿no? Por lo menos en el planeta, por otras personas. Entonces, como que darte esa licencia de, bueno, sí voy a Querétaro, pero no agarro Arco Norte, ni autopista, ni carretera federal, me voy por terracerías, ¿no? Entonces, donde casi nadie va. Pero, ¿qué pasa con esos caminos en desuso? Que precisamente el desuso, así como usar las cosas las acaba, el desuso también desgasta con el tiempo las cosas. Entonces, los caminos que menos se usan, a veces están erosionados por el clima, o incluso algunos se rascaron, y entonces ahí es donde entra nuestra actividad. Que podemos tomar ese camino y con los vehículos que llevamos con mayores capacidades de todo terreno, nos permiten avanzar como en un abanico de posibilidades, ¿no? Porque a lo mejor yo llevo un Suzuki, y el Suzuki, con mi experiencia, lo puedo pasar encarrerado sin meter la doble, pero gracias a las llantas que traigo y a lo ligero del vehículo, paso, ¿no? A lo mejor otro lleva una Cheyenne, y él, no, es que yo ya sé que la Cheyenne, como está pesada, sí necesito darle low y ponerle peso en la batea para pasar el mismo lugar donde pasó el Jimny, mi vehículo es distinto. Entonces, creo que el off-road te va ofreciendo ese camino a la carta, ¿no? O sea, que tú haces tu camino, tú decides qué recorres, tú decides dónde te sales, dónde te regresas, y al final, que lo hemos platicado en otros temas, te representa un estilo de vida y te representa una reestructuración incluso de las ideas en cuanto a los problemas. porque lo hemos dicho también, o sea, te ejercita el saber que ante algo que parece imposible, siempre hay una posibilidad, siempre, ¿no? O sea, decían, este, creo que era Edison, que no falló dos mil veces antes de inventar el foco, ¿no? El bombillo, sino que descubrió dos mil maneras de cómo no hacerlo, hasta que llegó a una que sí era. Entonces, es una forma como ver más amplio el panorama, donde, como dice Dani, pues si vivo en la ciudad, pero quiero ir a la montaña, bueno, pues tendrás que tomar un camino, también hay otro dicho, de si quieres llegar a donde nunca has ido, tendrás que tomar decisiones que nunca has tomado. Y eso es también, ¿no? O sea, quiero ir a una playa virgen, a una playa más tranquila, pues tendrás que recorrer un camino que nadie ha tomado y en ese trayecto te vas a encontrar contigo mismo, ¿no? Porque es un, ajá, ¿y cómo bajo de esta duna? ¿Y cómo subo la otra? O sea, ya estoy abajo, digamos, como que en la casuelita, abajo, ¿y cómo subo? ¿No? O sea, ¿y qué tienes? Tu voluntad. Y eso creo que, ¿eh? Y tu vehículo. Y lo que hayas llevado en tu vehículo, ¿no? Incluso hay competencias que así funcionan. O sea, la competencia es, tienes que llegar de punto A a punto B con lo que lleves en el vehículo. Oye, es que necesito algo más. Pues ya sabrás cómo. Si llevas tu, ¿cómo se llama esta? Tu Victory Knox o tu navaja suiza, pues si te alcanza para pelar un árbol y hacer un taponcito a un, con una varita para que no, tapes esa fuga o lo cambies de alguna manera, es con lo que lleves. Por eso decía, a lo mejor principalmente es un tema de voluntad. Porque yo creo que eso es lo que mueve a los seres humanos, ¿no? La voluntad. Porque si tú no quieres, aunque lleguen a tu casa y te digan, oye, sé que eres ingeniero, sé que eres doctor, sé que eres licenciado, ¿crees que me puedas ayudar? Tengo un trabajo para ti. Oye, no, ¿sabes qué? Ahorita no estoy haciendo eso, ¿no? O estoy haciendo otras cosas, entonces no me estoy dedicando a eso. Entonces la voluntad siempre creo que es lo que nos hace dar el siguiente paso y el off-road, en mi experiencia, pues es lo que te hace ejercitar dar los siguientes pasos, ¿no? Porque nunca sabes qué te va a presentar, en este caso, la adversidad o el nuevo territorio, ¿no? El reto. El reto, exactamente. Entonces, algo, como ya lo decían, pues al final, el off-road, la actividad es salirnos, ¿no? Salirnos de lo preestablecido, de los caminos que ya nos marcaron, que podemos explorar y a lo mejor coincidimos, me gustaría pensarlo así, que pues es una sensación de libertad. Cuando haces eso, cuando te sales, hay una sensación en ti que cambia, que dices, ¿qué es esto, no? Y que te hace, ya que terminaste ese trayecto, esa ruta, regresas a tu casa y ahora, ¿dónde iré? Y ahora, ¿cuál puedo explorar, no? Entonces, parte de esa dinámica de off-road, como dice Gerge, pues lo siguiente más importante es el vehículo, ¿no? En este caso, creo que en donde coincidimos es el 4x4, más allá de que si es una 4y, este, o que motos o lo que sea, al final, como dicen los niños, el olor a gasolina los hace felices, entonces, y revolucionar ese consumo de gasolina, ¿no? Entonces, hablando de vehículos, vamos a dar como un repaso general, de lo de la actividad. Hablando de vehículos, Gerge, ¿cuál sería tu, o con lo que hoy sabes, qué le dirías a Gerge del inicio, de, mira, búscate este vehículo y de preferencia con esto, ¿no? 4x4. ¿Qué le dirías? Hablando de vehículos, motivando, motivando. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Mira, fíjate que en el caso, en ese caso muy particular, a mí me pasó algo que se lo he contado a varios. Antes de empezar en el tema del off-road como tal, si bien siempre había tenido el gusto y la cosquilla, hubo un momento en que estaba yo entre comprar un Cheyenne y un JK, ¿no? En su momento nuevos, los dos, ¿no? Costaban casi lo mismo y no estaba yo metido todavía en este mundo y dije, no, pero pues es que ese JK viene muy austero para lo que vale, ¿no? Y la camioneta trae más cosas y me fui por la camioneta. Se ha arrepentido. Tres meses después empiezo en este rollo y digo, ¿qué hice? Me debía comprar el JK, ¿no? Entonces ese es un consejo. Allá en el 2008, no compres ese Cheyenne, cómprate el JK. O sea, empieza con un vehículo enfocado a la actividad. Sí, y que, o sea, las pick-ups son muy bonitas, son padrísimas, te permiten muchas otras cosas, pero para el off-road, que normalmente hacemos acá, porque, digo, hay off-road para pick-ups también más enfocado al overlanding, pero son un mueblesote que que no siempre te va a permitir ni siquiera pasar a veces físicamente por un espacio, ¿no? Sí, ya no es el equipamiento, sino las dimensiones. Sí, sí, o sea, por un huequito así no puede pasar algo así. Y lo vas a dañar severamente. Sí, exactamente. Entonces ese es el consejo que me he dado varias veces. Algo específico. Muy específico. Ok, Pepe. Híjole. Difícil, ¿no? O sea, que yo me preguntara a mí mismo, le diría no lo dudes, hazlo, inviértelo y disfrútalo, ¿no? Porque siempre uno dice híjole, no estaré gastando mucho en esos rines, y si no me gustan, y si le rayo, o sea, siempre no tiene dudas, ¿no? Si estará haciendo bien o estará exagerando. ¿Vale la pena el bloqueo? ¿Vale la pena esto o no estaré loco? Ahorita en reflexión no me arrepiento, al contrario, dices sin miedo dale y disfrútalo más y sal más, ¿no? O sea, si tú me dijeras qué consejo, pues salir a más rutas, ¿no? ¿Y el vehículo? ¿El vehículo? Pues mira, el vehículo que funcione, como tú dices, que no te deja media calle. Enfocado. Pero sí no me iría por un nuevo, me iría por un Jeep, un TJ, un YJ, pero sobre todo es la actitud, ¿no? Una actitud ya más más de no dudar y una actitud de más disfrutar, ¿no? Porque yo creo que a fin de cuentas tengas un Jeep nuevo, tengas un Jeep viejo, tengas un Jeep amarillo, rojo, blanco, el color que sea, el chiste es disfrutarlo. Yo creo que si me preguntas yo mismo qué consejo, disfruta lo que tengas, ¿no? y disfruta lo que estás haciendo porque tú mismo lo dijiste es que en un Suzuki o en un Quadri o en lo que sea siempre uno dice ay, pero mira, ese está mejor, ese está más bonito, está más equipado, pero el tuyo también tiene para divertirte. Ajo, no vas a subir tan rápido, igual no vas a subir tan a la primera, pero vas a subir. Entonces, esa adrenalina de intentarlo y lograrlo desde el primer día hasta hoy, ¿no? Y eso yo creo que es un tema de vida, ¿no? O sea, a veces nos comparamos con otros que están en otro punto de la vida y hay que entender que no todos tenemos el mismo examen entonces, aunque quieras copiar vas a tener mal tus respuestas porque bien lo dices, hay tipos de vehículos, hay tipos de presupuestos, hay tipos de años y si tú quieres con tu YJ flexear como la nueva Bronco que le gusta a Dani, pues, o sea, va a ser difícil, ¿no? O sea, por el tema de presupuestos y todo y creo que es algo de lo que comentas, o sea, disfruta tu YJ como se maneja con muelles, como se maneja que si se apaga por la subidita porque todavía es de los de carburador, etcétera, disfrútalo, o sea, si eso es lo que te compraste y eso es lo que tienes ahorita frente a ti, disfrútalo, o sea, es un tema, por eso digo, a lo mejor hasta hasta de vida, hasta de vida, ¿no? Mira, ahorita tocas el tema en la película el Torino, el gran Torino que sale de Clint Eastwood, sale el coreano, creo que era coreano, el asiático y baja a su sótano la primera vez y se queda viendo todo lo que tiene de herramienta y todo lo que tiene y le dice, eres rico y Clint Eastwood le hace un comentario, le dice, no es que sea rico, es que he pasado por muchas salidas y he acumulado todo esto a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces yo creo que esa semblanza de vida va para lo que estás diciendo, no te puedes comparar con alguien que a lo mejor ha pasado por cuatro generaciones de Jeep, ha tenido diez años de rutas, si es tu primera salida, ¿no? En tu primera ruta vas a ver, vas a conocer tu vehículo, vas a decir, esto puedo, esto no puedo o hasta aquí puedo hacerlo con él, ¿no? Ya después si modificas o si vas evolucionando, pues ya es tema personal, pero si es disfrutar lo que tienes, ¿está bien? Y a lo mejor y a lo mejor en la justa medida con tu ejemplo es un, no te compares con el cuarta generación, si tú estás empezando, compárate con el abuelo, ¿no? El bisabuelo, porque él en algún momento fue el que no sabía, empezó y dijo, voy a hacerlo, voy a hacerlo y voy a llevar a mi hijo que a su vez le gustó y se compró un Jeep que llevó al nieto que a la vez, ¿no? Y se fue, se fue al tiempo, entonces, sí, como dices, si eres nuevo, pues dale la justa medida, no te compares con el último, sino compárate con el que hizo lo mismo que tú en las verdaderas semejanzas, ¿no? En la justa medida. Sí, porque ahorita en una ruta te comparas con un Jeep nuevo con bloqueos, con compasos, con altura y tú dices, no, pues el mío no hace, no, pues él empezó como tú y empezó a lo mejor en uno más chiquito que el tuyo, ¿no? Sí, tú estás empezando más adelante en la carrera, ¿no? Así es, así es. Wow. Doc, hablando de vehículo y con lo que has recorrido, pues me aconsejaría un arma drama en tu casa y no dejes que vendieran cuando eras chiquito el Willy 52. Dile a tu papá. Por el mismo tu amistad, el que no me ha escuchado de mi papá, pero sí, no, no. Sí, porque tu papá era tu abuelo. No, fue mi papá. O sea, tu papá tenía el Willy 52 y la familia dijo, bueno, ya que se vaya. Y el consejo es, no, no dejen que se vaya. Y ese ni el otro ni el 83, quédatelos porque vamos a crecer. De hecho, ya aprendí en el 83 a manejar, pero en camino de tierra ¿En el jeep o 83? En el 83. No, en el año 83. en el otro, no. No, yo no sé en qué año aprendí, pero a los 13 ya me soltaba el jeep en caminos de tierra. La idea es que tan pronto alcances pedales y libres el volante y ya te subas. Bueno, también en la familia. Mi hermana a los 7 años está un día arrancó la camioneta, 7, 8 años, una combi. Yo la arranco y que le dije, a ver si puede, si se pone, que la arranca, se jaloneó, pero la arrancó. Yo creo que es de familia eso. Pero si este, el consejo que me daría es cómprate el jeep antes. Lo más pronto posible. Anda más tiempo en camión o que no puedas pasear a grandes distancias, pero o sea, cómprate el jeep antes. Me hubiera dicho eso. O sea, empecé contigo, me acuerdo, o sea, dejé mucho tiempo porque ya cuando no tuvimos los jeeps en casa hasta que te conocí como la... Vi la vida con dolor. Con dolor de espalda. Nos dejamos... Con dolor de espalda. No, está bien. Todavía le tengo el mismo asco del mismo día. El primer día. Nada, de que empezamos a ir a las jeeps, o no contigo, que empezabas así con... que empezamos a ir a la montaña y todo, me arrepiento de haberme comprado el jeep antes. Pues en ese tiempo podías comprártelo, ¿no? Estabas con eso. Si no hubiera comprado, ves que quería el Mustang y después me acabé con la... O sea, está bien el Mustang. Acabé con la X-Trail que me ha servido mucho, pero sí, no, me hubiera comprado un jeep en ese. Entonces, no nuevo, para poderle dar en la torre o forzarlo más. Así como la ahorita que tengo, no es nuevo, pero sé que si le doy un rayón, le pasa algo, no va a sentir tan gacho como si fuera un novesito. De todo lo vas a sentir, pero... Sí. Sí, siempre lo sientes. Pero lo siento que lo puedo arreglar más. Pero siente. Clógicamente dices, no es tanto, pero sí. Pero sé que va a pasar, pero también para eso. O sea, la voy a cajetear, la voy a cajetear seguro, voy a romperle algo, le voy a dañar algo. Sí, pero la cosa es hacerlo y disfrutarlo. Porque para eso es, o sea, si quisiera un coche de princesa para estarlo así arregladito... Te compras tu Mustang. Y no podría la roba. Pero entonces, para ese coche, entonces sería, cómpratelo antes. Y lo hubiera disfrutado no solo para las rutas, como vamos, sino... El día a día. Día a día, o las idas a la montaña. Me acuerdo cuando me decías, yo, ¿para qué voy caminando hasta allá cuando iba yo a la montaña? Si puedo llegar en el jeep. Yo ahorita veo lo más práctico. Digo, bueno, a lo mejor puedo llegar hasta allá en el coche, me canso menos. Sí, hay una parte donde ya no. Y puedo pegarle a lo demás ya caminando y subirlo, no sé. Obviamente, lo malo es que ya están muchos lados, este, ¿cómo se llama? Cerrados. Pero sí me diría, disfrútalo. Y también yo creo que es eso de la mentalidad de chiquitos de que desde chiquitos uno le gusta explorar, como que buscar ver. Entonces, el mismo juego de ser el niño, de andar explorando, ahorita de adulto, pues es lo mismo con el jeep, que quieres explorar, subir, acá todo, pero sí lo hubiera hecho antes porque sí puedes llegar a conocer lugares que normalmente la gente no conoce o que te costaría más llegar caminando. Me acuerdo cuando empezamos, este, la primera escauteada que fue con, con las rutas que estábamos el año pasado, la de patio. ¿Cómo se llaman las rutas que estamos? A ver, ¿podemos meter gol? Patrocinador, que diga. Y un aplauso al patrocinador. ¿Patrocina? A mí no me da nada. Otro. Pero a mí me llevan las rutas. Bueno, está bien. The Great Outdoors, visiten The Great Outdoors y vayan con The Great Outdoors. Pero a mí me llevan las rutas, entonces. No como de ahí, pero paseo, gracias a la prepa. Entonces, este, fuimos al patio de juegos ahí por, por Balsequillo y me acuerdo que la primera ruta ya paramos un rato a descansar, saca el cafecito, todo, y este, pasa, llega un señor de los que vivía ahí cerca, me acuerdo que estaba pastoreando sus vacas, sus borreguitos, todo, empezamos a platicar y me dice, bueno, ¿y cómo llega hasta acá si no hay camino? Yo así, yo lo seguí. Pero, pues, con los jeeps llegamos, entonces. Ya hace camino al andar, dicen. Sí, no hay camino. No sería eso, o sea, lo hubiera disfrutado desde antes en la montaña, otras salidas y, bueno, ahorita ya, gracias a Dios, desde que salió, este, que íbamos a jepear, me empezó a gustar y ahorita ya con las rutas, pues, disfrutándolo mucho. Sí. Apenas empiezo. Antes de que me quemen vivo, por decirlo, de que no quiero ir caminando a la montaña, hay que hacer un disclaimer aquí, porque desafortunadamente este contenido les va a llegar a quienes son naturalistas y hay una, pues, perspectiva, ¿no?, de cada quien, donde, sí, nos ha tocado de, pero es que contaminan con sus coches, ¿para qué van a la naturaleza si no la disfrutan? Creo que hay que aclarar que cada quien disfruta a su manera las cosas que realmente lo hacen a uno, como dicen, vibrar alto, ¿no? Si uno quiere ir caminando o uno quiere ir encima de un motor, bueno, de un vehículo, o uno quiere ir mitad vehículo, mitad caminando, pues, creo que se vale, ¿no? O sea, al final, si nos vamos a un estricto sentido que la llanta del vehículo está aplastando el pasto que ya no va a crecer y todo eso, pues, entonces hay que reclamarle a los que fundaron Tenochtitlán porque yo ya no veo a la serpiente devorando el águila en el nopal, ya es una ciudad, entonces, o sea, es parte de ese crecimiento desmedido del ser humano, no digo que esté bien porque al rato dan siedad esos comentarios, pero hay que entender, hay que darle la justa medida, o sea, en este caso creo que la mayoría, por lo menos, de nosotros, o todos nosotros, vamos a lugares donde se permite recorrer con vehículos, que a la vez son caminos y va un poquito el tema ya ahí legal, son caminos o son trechos o son veredas que utilizan las comunidades para comunicarse de un lugar a otro, o sea, como dices, lo usan para pastorear o a lo mejor hay áreas de siembra y llevan su pick-up que es a gasolina, que quema gases contaminantes o emite gases contaminantes y a lo mejor nosotros cuidamos que no llevemos fugas, que estén afinados los motores, o sea, hasta en cierta medida cuidamos un poco más de lo que parece, limpiamos los lugares donde andamos, no todos, ni todos los de vehículos podemos decir que lo hacen, ni todos los que van a pie lo cuidan, Sí, eso es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, yo creo que en ese tema de responsabilidad ecológica, llamémoslo, por llamarlo de alguna forma, más allá del vehículo yo creo que es un tema también de actitud, ¿no? O sea, en inglés hay un un eslogan que muy enfocado al off-road que se llama Thread Lightly, ¿no? O sea, deja poca huella, o sea, trata de no dejar huella y creo que a veces o por lo menos en los grupos que normalmente nos movemos nosotros hay más responsabilidad de 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 recoger tu basura y de traerte un poco más de basura que a lo mejor no era tuya de lo que te encuentras que incluso en otras actividades incluso con el senderismo con el con el ciclismo hay de todo, ¿no? No se califica a nadie Claro pero no importa si eres senderista y vas caminando no te quita si eres igual responsable y recoges la basura la tuya y la que no es tuya o eres un cochino y avientas y demás creo que eso más allá de la actividad de motor creo que es una cuestión de actitud y responsabilidad personal y educación básicamente por eso es como aclarar que nadie está en contra de ninguna otra actividad lo único que hacemos es compartir la nuestra que sí es una delgada línea entre unos y otros pero pues ni los que parecen buenos son tan buenos ni los que a veces parecen malos son tan malos ¿no? entonces aclarando el punto Dani no te adormas mi amigo por favor háblanos ahora de tu recomendación en el tema de vehículo para off-road si te encontraras contigo cuando empezaste hijo yo creo que sacarle más provecho desde antes desafortunadamente han habido muchos muchos cambios ¿no? en la tierra y no me voy a poner ambientalista ¿no? pero realmente el cambio climático ha afectado ¿no? yo me acuerdo que me tocó ir en el jeep a nevadas impresionantes ¿no? en el camino que el jeep o sea cuatro low y ahora sí que un metro de nieve y a ver cómo cómo avanzas y desgraciadamente es algo que hoy en día ya no pasa o sea ya por más que intentes ir a buscar nieve o así o sea la misma el carrito de las nieves no ya no hay ya ni la michoacana ya no hay o hay muchos caminos que igual o sea hablando del off-road pues todo todo tiende a evolucionar ¿no? y a modernizarse ¿no? entonces hay muchos lugares que antes eran como padres para ir así a hacer off-road no había civilización no había caminos y ahorita pues ya no puedes ya hay casas ya hay carreteras entonces y a lo mejor ahorita dos mil dos mil veintidós decimos bueno este todavía hay algunos caminos ¿no? pero a lo mejor en diez años lugares a los que vamos como el Zapotecas ya no se va a poder subir en 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 Jeep ¿no? o ir a lista ya no se va a poder porque todavía no está legalmente ya no se debe no se debe pero según yo mucho de esa hablando de exclusivamente del Zapotecas es un cerro cerca de de Puebla que está en Cholula pues tiene dueños o sea al final son caminos o sea son servidumbres para los predios de aquellos lugares ¿no? al final digo en general en México todo todo pedazo de tierra tiene dueño ¿no? ya sea en esquemas ejidales o como le quieras llamar pero todo tiene dueño y también yo creo que un poco este de lo mismo es a lo mejor el tema del uproad actualmente ha crecido que bueno que hayan más seguidores pero pues necesitamos que sean más seguidores responsables ¿no? porque como lo hemos dicho en otros podcast por unos pagan todos ¿no? y muchas veces el hecho de que ya no podamos ejercer el hobby es porque alguien más hizo algo que molestó a los dueños de las tierras y por eso mismo decidieron cercar decidieron cerrar decidieron ponerse agresivos y ya no lo podemos hacer ¿no? entonces ¿qué es lo que yo me hubiera dicho? desde antes aprovecha el potencial de tu vehículo ¿no? creo que muchas veces igual pasa que explore muchas veces pasa que por no sé a lo mejor porque es nuevo o porque apenas estás ahí no quieres como meterlo ahí al hobby y hasta que no lo pruebas por primera vez dices ay ¿a poco mi coche puede hacer esto? y entonces ya pum te metes ¿no? eso me hubiera gustado ser más desde antes central y comprar un Rubicon siempre vayan por el Rubicon si pueden si tienen las posibilidades se van a quitar muchos problemas yo no quiero la Bronco yo no quiero la Bronco pero si te gusta su Flex ¿cuál Flex? su Super Flex y su Super Suspensión ya estoy negando lo bueno es que está grabado su Suspensión su Suspensión independiente que casi no falla cuando la Flexeas a tope yo no sé de qué me hablas yo no he visto una Bronco y no me la han dado fíjate que ahorita que comentas eso Dani o sea básicamente haz más en la película de Batman donde sale la es de Nolan Alfred le explica a Batman cuando está lidiando de ¿por qué el guasón? ¿y qué quiere? o sea no entiendo si regala el dinero ¿y cómo es que existe un delincuente que hace eso? entonces pues Alfred le habla sobre que hay gente que quiere ver el mundo arder ¿no? o sea de cómo unos ladrones se llevaban unas este unos rubíes en África que estaban muy grandes pero los regalaban o sea lo único que querían era fregar ¿no? o la adrenalina en muchos casos ¿no? también hay varias películas de ladrones multimillonarios que lo hacen por el por la emoción por el rush de la adrenalina entonces me recordó esa plática porque si al final es un ¿qué quieren? ¿y para qué quieren ir si ni caminan? ¿y para qué van a disfrutar si van con el con todo bien cómodos? bueno es que de eso hablábamos ¿no? o sea cada quien tiene una una situación o una experiencia que le hace disfrutar en la medida de su realidad ¿no? porque es otro tema filosófico la realidad absoluta no existe sino que cada quien tiene una percepción de la realidad entonces si a mí mi abuelo me llevaba a caminar al cerro pues a lo mejor sí no me va a gustar tanto el jeep porque mi nostalgia va enfocada a ir caminando pero si mi abuelo tenía una guagonir y me llevaba en ella y me sentaba atrás donde no importaban los cinturones de seguridad hoy día es de exigir una guagonir y llevar a mis hijos y que tengan como que esa parte de disfrute que yo viví quiero compartirla no es que haya actividades más padres que otras es la experiencia que uno tiene ¿no? de cómo disfrutar cada actividad y que sí cuando es una actividad a un nivel que disfrutes superlativo siempre vas a querer compartirlo siempre vas a querer más y la parte triste es ¿cómo no hice más? ¿no? pero si saliste cada ocho días sí pero a lo mejor el domingo también hubiera podido salir miércoles es más terminando el programa terminando ahorita vamos a la nocturna del sapo ya está lloviendo ya está más lorito no y sí pasa o sea yo me acuerdo que cuando yo empecé en el hobby que era en las cuatrimotos una vez fuimos a la joya en el Istazíhuatl y una nevada así brutal y mi papá y yo en las cuatris con palas haciendo camino una experiencia padrísima casi no había gente llegamos prendimos una fogata hicimos un asado padrísimo ¿no? y me acuerdo que la última vez que intentamos ir o sea llegamos a paso cortés y una reja y yo no pues ya no pueden pasar yo o sea porque no si antes lo hacía no es que fíjese que hace un año se perdieron entraron unos chavos en unos razers quemaron una planta endémica que era especial y a partir de ahí está prohibido y al final digo qué padre que lo pude hacer pero pues si dices hasta que punto pero se va restringiendo sí entonces sí es un hobby que para de mala manera pues nos tienden a corralar un poco más o sea nos tienden a dejar sin opciones entonces pues no sabemos si a lo mejor las futuras generaciones tengan tanta posibilidad de hacerlo o a lo mejor tengan que no sé hacer como parques como en Estados Unidos que parques especiales para poder hacerlo pero al final no va a ser lo mismo ¿sabes? no es lo mismo cuando tú vas a algo inexplorado a cuando pues ok ya voy a un parquecito y ese que está cerrado por aquí y si ya me atasqué le llamo al al de al guardabosques al guardaparques o al de la entrada oye a menta es que ven me vas a sacar o sea no sé si sea lo mismo o a lo mejor es una señal del universo de explorar nuevos caminos ahora dale por el otro lado más lejos te van cerrando pues le vas buscando a la Antártida sí la verdad es que a mí también me preocupa esa parte porque coincidimos de repente recuerdas rutas de años y ¿te acuerdas cuando fuimos? ya no se puede ¿por qué ya no? estaba padrísimo llegabas a un vallecito nieve no es que pues ya está muy peligroso y ya han asaltado y les quitan eso sí es muy triste la parte de la inseguridad sí es yo creo y realmente como dice Dani o sea en otros países si nos ordenamos si nos organizamos podemos todos ¿no? es un dicho pero sí creo que que es de dos partes o sea como la educación tú puedes decir pues yo mandé a mis hijos a la escuela ¿por qué no? ¿por qué no recogen la basura? ¿no? bueno porque la educación académica es la mitad de la formación la otra educación este formativa como persona la tiene que recibir en casa y si le falta una pues entonces va a andar ladeándose en su caminar entonces yo creo que aquí también por lo menos en México se requiere el tema del orden o sea que las secretarías de no voy a decir las secretarías que depende de la naturaleza no sé quién ni diremos nada ordenen esa parte ¿no? o sea puedes tener un turismo un ecoturismo de aventura con motores si le das un checklist a ver no fugas que tengas tu verificación entonces incluso para las ciudades existe para la naturaleza más y entonces pagas tu entrada al parque nacional pero sabes que hay un grupo que cuida que no se metan otras personas o que si llevas cosas prohibidas también estén al tanto y que te diga a ver del lado derecho vehículos del lado izquierdo personas del centro familias o sea hasta en los parques de la ciudad está el tema de las bicicletas ¿no? o sea tienen su propia en el parque antes de que empiecen es que la ciudad no se puede andar en bicicleta no parques parques tienen áreas o sea los carriles de bicicletas los carriles del peatón y etcétera o sea creo que si lo organizara bien el gobierno y que nosotros como como ciudadanos responsables participáramos con el gobierno para hacer esto pues a lo mejor podría haber la tierra prometida ¿no? un lugar un espacio donde a ver ¿saben qué Gipero? si se les va a abrir el parque esta temporada de frío que va a haber nieve pero pues hay que estar en unas brigadas de limpieza o ayúdenos con los cortafuegos no sé o sea un tema de comunidad ¿no? o sea porque al final a todos de participación social y comunitaria más allá de cualquier otra cosa es de pues si todos disfrutamos la montaña todos cuidémosla ¿no? si todos disfrutamos las playas pues todos cuidémoslas pero pues sí digo es desafortunado que te acuerdes de rutas donde ah empezamos acá y terminamos no ya no ya nada más es un crucecito oye pero el río está no ya es un río ya está seco ya son puras piedras agua de atoyac entonces sí sí son cosas que que hay que ponerle atención pero que creo que también como como lo hemos platicado no hace falta que haya un programa para que si ves basura te la traigas ¿no? y que para que no tires basura y que no tires basura y que cheques dónde si vas a hacer un campamento una fogata cheques cómo se hace una fogata dónde puedes hacer una fogata y que apagues por completo la fogata ¿no? entonces son tantas cosas porque a veces el tema este de las botellas de vidrio el efecto lupa pues el bosque es todo combustible o sea la madera la resina las hojas todo todo esto es combustible entonces que tengas una fuente de ignición como es una botella de vidrio si dices ¿en qué cabeza cabe? bueno pues caben muchas desafortunadamente creo que al final somos más los buenos pero esos esos frijolitos en el arroz son los que hacen que el panorama a veces cambie y lo tengamos que describir de esa manera sí pero creo que al final del día este hay oportunidad todavía creo que todavía estamos a tiempo de corregir tengo mis dudas y de la mano del gobierno no visión muy particular creo que a veces la sociedad civil organizada puede puede hacer más este pero sí y siempre tratar de hacerlo con responsabilidad ¿no? incluso un ratito hablábamos de explorar lugares nuevos ¿no? a lo mejor a los que ya todo el mundo conoce ya es más difícil ir pero también hay la opción de explorar los lugares pero hacerlo con esa responsabilidad ¿no? y también creo que algo de lo que en lo personal me queda de reflexión de los años a veces es también acercarse a las comunidades a donde te vas a meter ¿no? o sea oye voy a ir para acá somos tantos este vamos a dejar limpio no se preocupen porque también a veces llegas o llegábamos y nos metíamos y de repente llegaban unos ¿ustedes qué hacen aquí o por qué? y depende un poquito de cómo toque la comunidad como dice el doc te pueden preguntar ¿cómo llegó? o llegar con el machete y casen aquí ¿no? si en el mejor de los casos el machete ¿no? pero creo que también debemos buscar esa parte y a veces también no ver como mal dejar algún beneficio ¿no? y este vamos a ir y por cada coche te vamos a aportar no sé si retribuir de manera recíproca si yo vengo y disfruto del lugar que es para ustedes es de siembra y de trabajo de trabajo agua para los animales no sé ok bueno déjame permíteme usarlo recorrerlo disfrutarlo y a medida de retribución a lo mejor no me voy a quedar aquí tres días haciendo talacha pero permítenos participar de una manera donde ustedes puedan dirigir este recurso en la necesidad que ustedes o hasta consume con la comunidad ah no esto siempre este llega a comer al puesto no sé sí comprarles hacerles el gasto y que todos ganemos ¿no? sí yo por eso por eso describí al gobierno porque creo que si mantienes ese orden todo funciona pero otra vez estaba hablando como de un escenario hipotético claro ¿no? que no siempre va a funcionar ay qué cosas con el off-road ¿no? mejor quédate en el pavimento donde hay un chorro de baches y usa tu vehículo no yo que podría me voy a autopreguntar yo que qué qué recomendaría mi mismo qué me recomendaría pues sí creo que coincido en ese aspecto hacerlo antes poder haber tenido o aventarme a un vehículo 4x4 y usarlo porque en mi caso fue el tema de la mecánica por lo que no me metía antes me daba miedo que se me fuera a parar el coche para el que me alcanzaba y pues era un usado entonces ahí dije no es que si me pasa algo y si no sé entonces cuando nunca salgan solos cuando empecé siempre salgan acompañados cuando empecé pues tuve que digo tuve porque no conocía muchos y este y también pues yo veía que los grupos que salían eran como muy expertos y ya sabes ¿no? o sea como que como que en el gym ves a los que ya llevan rato y llegas tú todo flaco y mejor vengo al rato al rato que desocupen yo vengo entonces o sea yo sí veía que con super equipo y todos o sea la apariencia que yo percibía pues era de expertos entonces también era de ajá y los voy a retrasar y pues yo es que yo no sé entonces opté por ir a a rutas pagadas porque pues ahí estás pagando ¿no? ya pagué no me importa si soy el más pasgueto pero yo ya pagué ¿no? ya tengo mi lugar entonces empecé como como a a salir ahí en rutas pagadas y la verdad es que en mi experiencia de aquel momento creo que eh conocí buenos líneos líderes conocí grandes personas seres humanos y conocí la naturaleza y conocí mi vehículo me conocí incluso a mí en ¿cómo es que pude haber hecho eso? y entonces como las rutas pagadas eran cada mes pues me quedaban otros tres fines de semana que yo así de ¿de ahora? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿no? entonces pues me empezaba a salir solo de ah pues me voy a la naturaleza y entonces pues yo agarro para donde se pueda mal hecho o sea hoy en retrospectiva así digo no manches estabas bien toto porque nos pasó ¿te puede pasar algo? nos pasó por seguir este camino llegamos a los arenales este ahí descubrí que el Rubicon tenía mejores componentes que usará este solo podía darle en reversa a las subidas de los arenales ya no pudimos salir ni con Winch quedamos muy comprometidos y la única opción fue pues bajando y tuvimos que bajar bastante hasta una barranquita ahí deslizar el Jeep Winch para volver a subir avanzar otro tramo cortar este los los troncos que estaban ahí que no podíamos mover darles ¿te acuerdas? ahí con pero otra vez si ya que estás ya que estás de regreso si lo piensas así pero pero valoras y si te queda esa satisfacción de bueno lo logré sin sin la experiencia sin la compañía de otros vehículos porque en ese en ese tiempo íbamos este buenos amigos en el Jeep solitos y pues hacíamos lo que podíamos para salir entonces sí creo que la en retrospectiva es pues hazlo lo más pronto posible tan pronto tengas esa intención de lo que quieran hacer es que no sé si aprender inglés a mi edad ese es el momento si ya lo estás pensando hazlo ya hay algo en ti que te está motivando es esa voluntad hazlo es que como voy a hazlo me da miedo pues hazlo con miedo o sea pero hazlo aunque te dé miedo se te va a quitar cuando termines la primera sesión háganlo tan pronto tengan la intención de algo que realmente los motive háganlo y como dice Dani háganlo muchas veces ¿no? o sea aprovechen porque no sabemos cuando va a ser la última nevada que me dejen pasar con mi papá y pueda hacer un asado o que haya porque tiene varios años que no hay una nevada importante sí por eso no sabes por qué factor va a ser la última vez y mejor aprovechar que tienes la intención porque eso es eso es algo creo que básico me ha tocado amigos que de repente platican pues yo creo que va a vender el G pero pues ya no va a poder ir con ustedes ¿por qué no? si vas por gusto ¿no? o sea copilotos jalacables y demás ayudantes se necesitan también ¿no? o sea a modo de broma porque al final pues sabemos que la comunidad podemos ir unos con otros y todos participamos no importa si eres piloto copiloto de muchos años de pocos todos tenemos que participar en la caravana para entrar y salir juntos ¿no? entonces ¿qué cosas con el off-road? ojalá que este esta información les sirva los entretenga los motive a lo que estén pensando ¿no? quieren viajar hoy es el momento es que cuesta mucho dinero bueno pues hoy checa cuánto cuesta tu proyecto tu coche tu viaje tu curso y entonces ve por lo menos a qué distancia estás de él ¿no? hablando del tema de dinero bueno pues ya hazte una ruta de ahorro o de control de gastos donde puedas solventar esa distancia ¿no? entonces ojalá que los motive y que a su vez ustedes también puedan motivar a otros como algunos nos motivaron también en algún momento y que esto siga creciendo y que seamos más los buenos fuera del camino cuidando la naturaleza exacto algo que quieran agregar lo de siempre ¿no? lo acabas de decir inténtenlo háganlo lo peor que puede pasar es que no te guste no digo para todo hay gente o sea o que intentes otra cosa ¿no? digo no todo nos tiene que gustar esto y lo hemos dicho hay diferentes estilos algunos les motiva la naturaleza otros la adrenalina otros la exploración la velocidad incluso etcétera pero creo que todos compartimos ahí una pasión por por el olor a gasolina como decías ¿no? y escuchar la revolución y mientras se pueda de gasolina porque igual y después ya no son de gasolíntricos mañana llega una Cybertruck con tres motores bloqueados pero ya no se oye se le acaba la pila medio cerro y ya valió mal pero ya va a haber estaciones de carga solares no sé cómo pero es lo que prometemos Pepe pues ya está todo dicho disfrutar el camino sobre todo tú lo dijiste mucho ¿no? para un gran sueño hay que dar el primer paso y hay que hacerlo ¿no? ahorita lo que dijiste hace rato de cargar cables de Star hay muchas historias de gente que no tiene el Jeep pero ha participado en el Off-Road y yo creo que también es válido porque así como le pasó al Doc cuando llega el momento ya tienes camino recorrido ya tienes kilometraje la espalda ¿no? entonces yo creo que también eso es válido ¿no? a lo mejor no hay presupuesto ahorita para un coche más ahorita que están muy caros pero siempre el mundo te llama ¿no? tener un amigo como tú Héctor que te invite que vamos eso siempre hay forma de participar ¿no? a todos nos ha pasado que de repente tu Jeep está descompuesto pues te vas con alguien y el chiste es estar en la chorcha el chiste es estar en el ambiente ¿no? yo creo que eso también llama y no por no ser el piloto te excluye de este mundo del 4x4 si así es si quieres si quieres hacer algo buscas cómo pero si no quieres buscas pretextos así es que sabias palabras es lo que dices Doc pues sí intentarlo y ahí este no tiene que ser súper rudo todo ¿no? porque antes veía videos y decía madre mía ¿cómo hacen eso? entonces este hay grados y niveles y grados de rudeza que la sufres más que te vas a caminos más feos fuera del camino otros no te estaba haciendo la analogía con la cuando íbamos a acampar de nuestro amigo que tenemos en común que él quería no vamos a decir el nombre pero ¿de Aja? no diríamos que se llama Ajaregel X o bueno no no vamos a decir su nombre X Pérez X Pérez entonces que él quería campamentos que íbamos a la montaña más rudo muy rudo rudo taparse con el pelaje de su espalda sí 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 casi casi vamos a ver que cazamos ahí y comemos hierba ahí que haya de o algo a ver cómo le hacemos para sobrevivir entonces yo me acuerdo de un campamento que fui con él y pues yo llevé mi tienda de campaña llevaba mi colchón ahí todo íbamos a paso de cortés y este es que vas muy fresa ya hemos ido a campamentos rudo ya tengo más edad no mucha pero tengo más edad y más lana en mi cuenta ya puedo pagarme un colchoncito de 200 pesos inflable para que voy a estar toda la noche con las piedras clavadas en la espalda sufriendo y ese día nos salvó porque acampamos ahí el clima aparentemente estaba bien nos granizó en el día y nos nevó en la noche lo que nos ayudó a deslarar el frío fue el llevar los colchones lo cuentas como adverso pero yo así de oh sí nieve fue lo que el colchoncito ese nos salvó de eso y no la sufres tanto entonces ya hay veces que casi casi los campamentos cuando es abajo se los volvemos glamping ya arriba hasta arriba la montaña pues ya ya es otra cosa porque no puedes cargar la mesa y todo eso en el jeep sí es lo que he dicho llegas en el jeep lo más posible y te da más chance de hacer otras cosas entonces pero si es eso o sea igual en el road o sea puedes ir a lugares más tranquilos la ruta más leve más bonito paseadora o puedes irte a una ruta muy ruda que trepas la piedra casi te estás volcando y todo o sea para todos los gustos bueno eso dices ahorita que empiezas pero lo que tú has hecho ya las últimas veces con los copilotos que llevas dime si no es un oye vas a pasar por ahí es que eso Héctor me ganaste el comentario es que ahorita dice ay no es de quemar rudas cómo van a hacer eso empiezas a entrar una inercia y empiezas a tener un manejo más más experto y empiezas a hacer cosas más grandes quieres más y eso es el mismo jeep lo que cambias el piloto y es el manejo y vas confiando más en ti mismo también y conociendo más que tu jeep lo puede hacer ¿no? la cosa es que tú no se lo has pedido o con los compañeros también no sé una de las rutas que cuando nos dividimos que se fue a una zona más complicada y yo como apenas había adquirido este me fui a una zona más a la parte a la cascada congelada a la cascada congelada que era más sencillo entonces veo que a todos los jeeps que venían la mayoría como más stock no pasale así los fueron este espoteando y conmigo fue así este nuestro país ay pásate como caiga ya sí porque llevabas equipo sí no y no era tu primera salida ay ya ya eran bueno con ese era la primera y lo estaba estrenando pero sí pues qué padre Dani este pues yo nomás para complementar o sea traten de ser lo más responsables posible de verdad que traten dijo no sean traten que no tengan la intención tampoco tampoco se trata de ser responsable de no vivir hay que ser responsable planificación familiar hay cosas que a lo mejor ahorita no sé decimos como me hubiera gustado hacer ¿no? pero a lo mejor hay cosas que ahorita podemos hacer y de verdad o sea no voy a ser como el ambientalista del grupo pero yo soy alpinista me ha tocado ver mucho el cambio climático como ha afectado a la montaña y es rápido o sea no crean que es como de ay sí en 10 años ya esto va a pasar no o sea son cosas de que no sé cada vez que subo la montaña cada 6 meses la veo diferente y la veo peor entonces si cada quien pone su granito de arena a lo mejor vamos a poder disfrutar de la naturaleza más tiempo ¿no? y a lo mejor las siguientes generaciones igual pueden vivir un poco de lo que a lo mejor nosotros estamos viviendo entonces traten de ser responsables muchas gracias como siempre mis amigos por compartir estas experiencias que en lo personal pues creo que yo también parte de mi inicio fue viendo videos de lo que hacían otros lo decía el doc veo los videos y me sorprendo entonces gracias por participar gracias por compartir gracias por estar y que le sirva como hemos dicho en otras ocasiones al que sabe todo y no necesita aprender nada de entretenimiento por lo menos de botana no saben nada no dicen nada interesante y para quienes inician que tengan una referencia en esta este actividad y que ustedes vayan creándose la suya estaría perfecto que quienes nos ven compartan también sus experiencias para nosotros y para otros entonces ojalá lo hagan háganlo responsable Dread Lightly denle like Dread Lightly como era este dicho que dice Brad que cuando vayan a la naturaleza déjenla igual o mejor de como la encontrar es que lo dice en inglés entonces no voy a decirlo en inglés pero la idea en español es esa muchas gracias nos vemos la próxima saludos adiós chaito vamos Reversion vamos a ponerle monjitas I want to be forever Hector, ¿qué te parece? Empezamos. Ya está en acción. Ya está corriendo. ¿Ya?